Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Os traigo una cosa guay. Hoy vamos a compartir con vosotros una pequeña rutina de automasaje cráneo-facial. Automasaje, bueno, unos mimos cráneo-faciales, ¿sí? Se puede hacer en cualquier momento, probablemente os sentará mejor al final del día, cuando ya estéis en casa, hayáis cenado, os hayáis luchado y estéis con el pijama puesto. Os ayudará a bajar las revoluciones, desconectar y prepararos para un sueño placentero y reparador. Vale, comenzamos a poneros cómodos, cómodas, obviamente, las manos limpias. No vamos a utilizar ningún tipo de crema ni de aceite, no hace falta. Os traigáis las manos para que comiencen a coger calor. Y las apoyáis con mucho cariño y amor sobre todo vuestro rostro. Inspiráis. Apoyáis esta parte sobre vuestro rostro y los dedos en la cabeza, suavemente, sin hacer presión, solo apoyando. Apoyáis en las vejillas, el centro de vuestro mentón descansa sobre las dos manos. Seguimos. Cerráis los ojos. Respiráis. Os sentís a vosotros mismos. Y cruzando los brazos, apoyáis las manos suavemente sobre vuestros hombros. Sin fuerza, solo es dejar la mano apoyada, sintiéndonos. Vale, con los pulgares vamos a apoyarlos en donde termina la ceja, donde empieza el arco del ojo, en la base de la nariz, apoyamos y presionamos un poquito hacia arriba, suave, presión, acompañada siempre de respiración. Mantenemos la presión durante 5 segundos, más o menos, y después deslizamos suavemente el recorrido de las cejas, bajando por la mandíbula, hasta que las manos queden hasta altura, tapando la nariz. Y con las yemas de los dedos, apoyamos en el hueso de la nariz y dejamos que se deslicen suavemente por la parte baja del ojo, donde solemos tener ojeras. Y llevamos el movimiento hacia atrás, hacia las 100. Buscamos los pómulos y vamos hacia los laterales, apoyamos los dedos, estos 3 dedos, los apoyamos. Hacemos pequeños círculos con un poquito de presión. Ahora estamos en la zona de la articulación temporomandibular, es la que se encarga de movilizar la mandíbula. Otro día haremos un vídeo de la ATM, articulación temporomandibular y bruxismo. Bueno, hacemos pequeños círculos suavemente y hacia el otro sentido. Y después, desde esta posición, haciendo un poquito más de presión, deslizamos hacia abajo. Como si quisiéramos aplanar el masetero, que es uno de los músculos más potentes de la masticación. La mandíbula relajada, los dientes separados, la lengua relajada. Y otra vez, volvemos. Y deslizamos con un poquito de presión. Otra vez, 3 veces. Vamos a relajar el mentón. Hacemos estos movimientos. Los pulgares se apoyan. Y son los dos dedos los que hacen. Y ampliamos el movimiento. Hacia todo el borde de la mandíbula. Hasta que lleguemos a nuestros lóbulos de las orejas. Ponemos el pulgar por detrás. Con el otro dedo sujetamos el lóbulo con cariño. Somos nosotros, nos queremos. Y traccionamos un poco hacia abajo. Despacio, suave. Deberíais notar como dentro del oído, como si realmente llegara ahí el estiramiento que lo hace. Mantenemos un poquito. Y soltamos. Manos a cuello. Cerramos delante. Los dedos estirados. Sin presión. Solo ponemos las manos ahí. Manos. En esta posición. En la parte posterior de la cabeza. Con los pulgares hacemos pequeñas presiones en la base donde comienza el nacimiento del pelo. Y después vamos a poner una mano en el cuello y la otra en frente. Y vamos a respirar. Y por último vamos a poner las dos manos en la zona de pectorales, en el pecho. Hacemos un poquito de presión. Inspiramos. Notamos como se expanden las costillas. Soltamos. Presionamos un poquito. Otra inspiración. Y levantamos el cuello, mandíbula, techo. Y ya está. Súper relajados. Hasta la próxima. Hasta la próxima.